¿Qué es la policía de la policía? ¿Qué es la policía de la policía de la policía? Yo vivo en el recreo y a mi nieto me lo violaron en la escuela de Montserrat. Yo le dije, pues yo soy el presidente de la Junta de Montserrat, yo no sabía este caso. Me dijo, no señor. Y los profesores desde estos momentos, lo más triste de todo este cuento, señores periodistas, es que vengo de la Secretaría de Educación y allá no ha pasado ni un reporte del colegio de este caso. Y ellos tupieron el caso porque ellos llamaron a la mamá y le entregaron al niño. Pero usted habla de niños, es que hay varios casos. Vea, el niño que fue abusado fue por dos niños, el niño tiene seis años, los niños que abusaron de ellos tienen diez años, son dos niños. Y les voy a contar algo, algo está pasando dentro del colegio de Montserrat porque ya tenemos conocimiento, hemos estado averiguando desde el día martes, la comunidad, uno, yo como presidente, y hay como siete niños que no quieren volver al colegio. Es porque está pasando. Hay información de la comunidad que me dijeron a mí como presidente de que ellos sí escuchan. Hay gente que vive detrás de la escuela, al frente de la escuela, y escuchan los niños encerrados en los baños gritando. Y los profesores no están haciendo nada. Entonces, lo que pasa aquí, el problema más grave que hay es que cuando pasa un caso de estos, de abuso sexual de un niño en un colegio, automáticamente las mismas profesoras tenían que haber reportado eso a la Secretaría de Educación Departamental. Y en estos momentos no hay ni un reporte de eso. Entonces, eso se llama complicidad. Ellos saben lo que está pasando en la vereda de Montserrat. ¿A cuántos niños no les habrá pasado ya? Y como están callados, hasta algunos profesores quedan callados con este proceso, pues obviamente ya nos toca hacer una alerta a las autoridades para que miren qué es lo que está pasando en Montserrat. ¿Y la Secretaría de Educación qué ha dicho? ¿Qué va a hacer? Pues la Secretaría de Educación dicen que lo preocupante es que ellos no tienen ninguna alerta que haya mandado en un informe los profesores del plantel. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Por qué no han consignado haber colocado la queja de que se han presentado estas cosas en la vereda de Montserrat? ¿Pero van a realizar una investigación a los docentes, a la Secretaría? Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo porque, vuelvo a lo digo, se llama complicidad. Ellos sabían el caso. ¿Y por qué no lo han denunciado? ¿Por qué no han colocado esas quejas dentro, esa anomalía que pasaron dentro de la vereda de Montserrat? Entonces, lo preocupante es eso, que los mismos profesores están callados, no dijeron nada. Pueden haber pasado muchos casos ya, Raquel, Carlos, Hernán, porque de verdad, menos mal que esta señora denunció, ella se vino solita, se presentó a la policía con su muchacho porque es que los profesores la sacaron. Pero la señora denunció ante usted como presidente de Juntas. No, ella cuando estaba en el hospital la llevaba a la policía. La policía de infancia ya está registrada. Por ser menores de edad y por ser un caso de violación o de abuso sexual, esto tiene unas rutas a seguir para no revictimizar a estos menores. Exactamente. Esos protocolos se deben de estar cumpliendo por parte de la Secretaría de Educación. Ustedes como líderes comunales, es evidente la situación que está pasando allí. Queda claro que está oficialmente denunciado los hechos. Sí, señor, ya está claramente. Yo voy a volver, digo, vengo de la Policía de Infancia de Infancia y ya dijeron que tenían la ruta. Ellos destaparon todas las rutas completamente con Secretaría de Educación del Municipal, Departamental, el Instituto de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo.